Vamos a hacer otra receta más, con mejillones. Hay una cosa que funciona muy bien, que es dulces y ácidos siempre. Hay que jugar a todas estas cosas. Hay una cosa muy dulce que es los ajoblancos, que aunque no lo creamos, tienen un punto muy dulce. De hecho, se suele terminar con un poco de vinagre. Entonces lo que hacemos es mezclar agua, nacardo, lo dejamos reposando también, un diente de ajo, lo dejamos reposando durante toda la noche. Y luego lo que hacemos es estar durando en un robot de estos de cocina, no turnes, porque hay que estar durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo esa grasa se va a estar soltando y se emulsiona. Y vamos a tener eso que tenemos ahí. Es una pasta de, es como un ajo blanco, pero cambiando. Hacemos anacardo, mejillones. Vamos a ir dejando uno en cada bolsito. Yo ahora estoy montando versión, digamos, individual, pero esto podéis montarlo en plan al centro de mesa. Muy bien, cebollino. Acordaros también el líquido, este de cobertura, este sí que es muy bueno para hacer aliños. Vale, unos picatostes de pan. Nos estamos terminando con un poquito de berros, pero podéis montar mejor cualquier otra ensalada. No es necesario, bueno, a mí me gusta efectivamente y además es un poquito de picante y es súper rico. ¡Gracias!